Atención, este video no está hecho para menores de edad y puede sacarte del clóset Si no estás acostumbrado a ello, no lo mires Elisandro Muñoz, es una página no recomendada para cardíacos, flamers, tóxicos, personas sin amor propio, envidiosos o frustrados Hey mi cuchillero, ¿cómo están? Chamita Chamita, ¿dónde estamos ahorita? Ahora, ahora, estoy mal en la garganta, Chamita Estamos acá en K-Gamer Store Chamita, me gusta tu cabello Me gustaría irme a mi momento, si lista que tú te vas, Chamita Yo misma lo hago Ah, ¿verdad? Es chévere, Chamita Chamita, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado esta semana? Cansado, la verdad ¿Trabajando? Sí ¿Grabando TikToks? Sí Ok, cansada, muy cansada Eso agota ¿Agota? Claro que sí ¿Gota a gota qué lo que significa? Dije, agota Ah, ya, agota, agota, tu primo agota, agota ¿Estás trabajando con los gotas? ¿Gota a gota? No Ah, cuidado Ok, mi cochinera, estamos ahí en K-Gamer Store y la Chamita Ya hemos grabado TikToks Siempre apoyan, apoyan los TikToks Y ahorita vamos a comenzar a grabar Bueno, lo que vamos a dos computadoras, ¿no? Sí Uno con el sueldo de la Chamita, que es de 10.000 soles Una computadora con tu sueldo, pues, ¿no? De 10.000 soles Y otro con un sueldo para pobres de 3.000 soles aproximadamente Así que, vamos No es pobre Entonces Es para lo que, pues Personas de bajos recursos Pueden tener también oportunidad de comprar Ok No solo lo que tienen Ok, Chamita se siente identificado cuando digo pobre No, Emilio y chingeros, ¿cómo están? Pues vengan rápido porque estamos en K-Gamer Store Pero miren, miren lo que se está ensamblando Vamos Emilio y chingeros, estamos acá con una computadora Esta, hermanito, ¿tú sabes los componentes? Es un Ryzen 7 de la serie 7 7700X3M parece que es Ok Refrigeración líquida Antrix Triton 240 Placa Gigabyte V650 Y la 4060 Aero Tiene 3 ventiladores ¿Qué gabinete es? Es el First Player UME MV5 Ok, mi chingeros Esta computadora estéticamente es muy bonito Miren el gabinete actualmente que se están llevando Es un gabinete que no es muy robusto Como el FX950 de la marca Antrix Sino es un gabinete, digamos, más compacto Más pequeño Porque realmente también su flujo de aire De la parte de arriba es estéticamente muy bonito Miren, tienen un panel que es imantado De la parte de arriba Para que simplemente entre el aire suelo Y la parte de atrás también Lo bonito que se está yendo Con una refrigeración líquida de 2 fan 2.40 ¿De qué marca es la de refrigeración líquida? Es de la marca Antrix Bueno, tú sabes perfectamente que Antrix Nos auspicia a nosotros Y estoy muy feliz Una consulta ¿También se lleva a hacer el monitor? ¿El monitor también es? Y también se están llevando Un monitor de la marca Antrix Gracias Antrix Porque nos han enviado Una silla gamer a mi casa Me han enviado una silla gamer Para poder usarla Me han enviado También se llega Un teclado color rosa Y también se viene El monitor 2K Que ya va a salir un nuevo modelo Que también nos van a hacer llegar a mi casa Para poder probarlo Y ustedes Para que puedan ver Que Antrix es calidad-precio Y por acá Hermanitos Vamos a ver otra computadora Y por acá estamos Hermano Hermanito ¿Cómo está? Hermano Hermanito ¿La chamba qué fue hermano? La chamba lo vi por allá Estaban ahí paseando hermano No, no era yo ¿Qué hermano? ¿No eras tú? No era Yo estaba en mi casa Fue el domingo pasado Yo estaba en mi casa Hermano No Lamento decirte Que la chamita Hermano ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Mantenimiento? Estás instalando una refrigeración Igual vas a dar una limpieza Y todo eso ¿No? Hermano ¿Qué componentes tiene esta computadora? ¿Qué liquidez la vas a instalar? La instalé la 240 aquí Ah, está chévere hermanito Ah, ok Perfecto ¿Es porque estéticamente quiere verlo más bonito? Quiere verlo más bonito Y quiere mejorar temperaturas ¿A cuál no te hace XpG Levante 240? 329 329 hermano Está en oferta, ¿no? De promoción Normalmente, ¿cuánto lo cuentan en otras tiendas? Normalmente está 500, más o menos Ok, lo tienen en oferta, está bien, ¿ah? La marca XpG, mi chachinero Ok, perfecto ¿Y cuántas computadoras han ensamblado el día de hoy? 15, más o menos Unas 15 computadoras ¿Y más o menos cuánto se demoran ensamblando cada computadora? Promedio de 40 minutos Dependiendo de los componentes que tenga Y normalmente, si es que es para provincia, ¿cómo hacen? Las armamos, las embalamos y ya las llevan a la agencia ¿Normalmente con qué agencia suelen trabajar, hermano? Muy importante Mayormente con Shalom Y de vez en cuando con Olva Ahí depende del cliente también, ¿no? Porque normalmente la zona también Porque hay varios flores Hay zonas que no lleva Shalom y el cliente prefiere que lo lleve a Olva Olva o otro courier, ¿no? O otra agencia de envío Perfecto, hermanito Uy Así es, mis chachineros Aquí en Kega Gamer Store Te garantizan que Que producto es nuevo y sellado Como han visto a la hora de ensamblar Tú puedes venir acá Y ver cómo ensamblan tu computadora ¿Por qué? Porque los productos tienen un año de garantía con la tienda Y hay varios productos que tienen más de un año de garantía con la tienda Sino con la propia marca que está acá en Perú Como dos a tres años Normalmente las fuentes de poder tienen garantía de cinco años con la marca La memoria RAM, por ejemplo, de lo que es de XPG Tiene garantía de por vida Así que ¿Qué más? Aquí en Kega Gamer Store Y ven, vamos a seguir viendo Si es que usted se pregunta Lisandro, están medio ronco, ronco Es que todas las noches estuve gritando con mi tío Es que jugó, jugó, jugó Pues jugó Perú, Colombia Entonces estuve aquí Perú, Perú No piensen mal, mis chachineros Y ahí, mis chachineros Miren, acá tenemos en oferta Una tarjeta gráfica Hablamos de la RTX 4060 Dual OC Que sola la puedes comprar a 1.350 soles Y cómpense a 1.299 soles Hablamos de la marca Asus Dual, mis chachineros Y mucho más ha estado diciendo Hey, Lisandro Queremos una computadora Con el sueldo de la chamita O sea, con 10.000 soles Y bueno, esta es la computadora Que te vas a poder llevar ¿Por qué, mis chachineros? Porque estamos hablando De un poderosísimo Ryzen 9 9.050X Este procesador Es uno de los últimos Que ha llegado al mercado Estéticamente Es muy bonito ¿Ok? Y poderosísimo ¿Por qué? Porque tiene ¿Cuánto? Tiene 16 núcleos 32 subprocesos 80 MB de caché Mis chachineros Así es bonito Y sobre todo Miren ¿Con qué va a ir juego? Con la Trident Z5 Que tiene 64 de RAM 2x32 Estéticamente La Trident Z es una de las más bonitas Y comerciales Que actualmente se está moviendo demasiado ¿Por qué? Porque esta tiene garantía Va muy bien Y sobre todo Porque Tiene garantía propia Con la marca también Así que Vamos muy bien, mis chachineros Va a ir con la 990 Pro ¿Ok? De 2 teras De la marca Samsung Estéticamente Muy bonito Y bueno Es el 990 No es el 980 Por ende ¿Hasta cuánto corre? Corre hasta 7,450 MB Gigabytes de lectura Mis chachineros Está sumamente rápido Este M.2 ya es uno de los más tops Que hay a nivel mundial Y va muy bien Le vamos a poner La RTX 4070 Super Aero Ok Estéticamente bonito Estamos hablando de La Gigabyte Blanca Guay Miren Estéticamente muy bonita También va a ir con la plaquita Roja Strix B650 E Gaming WiFi Esta plaquita ya hemos hablado muchas veces Se está comercializando Y ha bajado bastante de precio Que lo estamos usando Casi en todas las combinaciones 128 GB Es WiFi Los pasos de poder Muy buenas Tiene conectividad para M.2 Mis chachineros Tiene conectividad para discos duros Es una plaquita con la cual No te puedes quejar Y soporta De todo B650B Por acá tenemos la refrigeración líquida Roja Strix Ruby O Ok De 3 fans Tiene su pantallita LED Mis chachineros Es ARGB300 960B Ok Estéticamente muy bonito Es una de las más tops Y esta es lo que va a venir con esta configuración Y también bueno Seguimos con lo top para los amantes De Roja Strix Pues le vamos a poner una fuente de poder De 1000W Plus Que hoy también es de Roja Strix De Roja Strix Mis chachineros Estéticamente muy bonito Esta es la fuente Que yo les recomiendo Para ciertos tipos de case Como que para los case Que van internamente dentro del case Que no se va a notar la fuente de poder Pues esta Si tú quieres comprarte la versión Thor La donde te mide los watts consumidos Pues tienes que comprarte un gabinete Donde se pueda apreciar tal vez esa luz ¿No? Este gabinete va a venir en el Asus Taff GT502 Hemos puesto esta fuente Simplemente para un poquito reducir el presupuesto Pero es igual de buena Y te la vas a poder llevar a 10.798 soles Esta PC Tiene el sueldo de la chamita Chamita es tu sueldo ¿No? Su sueldo de la chamita Mis chachineros 10.798 soles Así que vamos con otra configuración Y bueno mis chachineros Acá tengo otra configuración Más económica Pues hablamos de una Cori 5 12.400F 6 núcleos 12 hilos Ideal para tus juegos Para el diseño Le vamos a poner 500 GB De almacenamiento De la marca Adata Legend 710 Pero este corre hasta Y este corre hasta 2.400 de lectura Y 1.800 de escritura Mis chachineros Cuenta con 16 de RAM De la marca XPG Sin RGB 3.200 MHz También está la fuente XPG 650W Bronze Pylon Perdón XPG Pylon O también el de Antrix Que es bueno Muy bueno De Antrix Contamos acá con la tarjeta de video La RTX 4060 ASUS DUAL De 8 GB Versión OC Tiene DLS Raytracing Reflect Estudio Mis chachineros Y por acá Una plaquita Que ya tiene mucho tiempo En el mercado Y que se ha posicionado Bastante Para este tipo De este tipo De combinaciones Hablamos de la B760 MP Hellight Sin D4 Una plaquita Que tiene 4 ranuras Para hasta 128 GB M.2 Perfecto Para esta combinación Y va a venir Y va a venir en el gabinete DK D4 Black 4 fans Y te lo vas a poder llevar A 3.000 soles Pero por esta mes Nos lo están dejando A 2.925 soles Tú estabas pidiendo Una PC de 3.000 soles Pues 2.925 soles Creo que te va a alcanzar Para tu taxi De vuelta Para que te des Tus gustitos Así que menos de 3.000 Una computadora Que te va a dar Shooters Como Fortnite Que te va a dar Como MOBA Como Dota 2 Para tus diseños Ediciones de video Para TikTok Para Rift Para Youtube Pues Esto te va a ir De maravilla No necesitas más A menos que Tengas un presupuesto Más elevado Igual puedes optar Por otras cosas O quieres tenerlo mejor Porque yo ya dije Hay personas Que se compran PC de 10.000 soles Solamente para jugar Minecraft Para jugar Free Fire Es más Solamente se compran Porque ya trabajan Tienen dinero Se compran Llegan a su casa Están una hora Y se van a dormir Porque el día siguiente Tienen que seguir trabajando Es lo que me pasó a mí Yo me compré Una computadora De 15.000 soles Porque ya trabajaba Ya ganaba mi dinero Pero lo uso muy poco Porque más me dedico A trabajar Y normalmente Suelo jugar Dota 2 Con una computadora De 15.000 soles ¿Ok? Fortnite Ya dejé de jugar Hace muchos años Por el tiempo Dota también Me juego Unas partiditas Versión Turbo Que son partidas Muy rápidas Y luego me voy a dormir Hola Soy la directora Yo de JVNATV Quiero mandar un cordial Saludo para mi lindo sobrino Lissandro Muñoz Y a toda su comunidad Locreda de PC Gamer Un besito a mi hermoso Y Lissandro Te mando un super beso Un super abrazo Espero que te vaya bien Ya saben A todos esos locredos De gamer Por favor Muy pronto estaré con ustedes Para pasarla super bien Y en especial Lissandro Sobrino Te quiero mucho Así que ya sabes Fuerza Vamos Gamers Vamos Gamers Vamos Gamers Vamos Gamers Vamos Gamers Vamos Gamers